bienvenidos manitas en el vídeo de hoy vamos a decorar esta lata de galletas que no tiene tapa así que acompañarme para ver qué hacemos con ella empezamos lo primero aplicaremos una imprimación que sea bloqueador de óxido así evitaremos que se nos oxide la lata y nos durará muchísimo más tiempo voy a aplicar una sola capa y dejaré secar para decorar esta lata voy a hacerlo con telas muchas veces me habéis pedido que forrase alguna lata o algún frasco con tela bueno pues aquí tenéis esta idea directamente voy a pegar esta tela todo alrededor de la lata dejando un sobrante de un par de centímetros por arriba y por abajo para rematar el borde para ello voy a utilizar cola blanca de carpintero aseguraros de que estáis extendiendo muy bien la cola que toda la superficie de la lata esté con el adhesivo porque si no se nos quedarán bolsas de aire que después la tela no nos quedará bien una toallita húmeda y vamos a ir frotando para ayudar a que la tela se nos pegue a la lata y así también eliminamos algún residuo de cola para que la tela no se nos manche y así vamos a ir forrando todo alrededor para rematar el borde borde de arriba simplemente por el interior de la lata un poquito de cola y doblaremos la tela hacia el interior hasta pegarla y para pegar el sobrante de la parte inferior primero le haremos unos cortes a la tela pasamos a forrar el interior de la lata yo lo voy a hacer con cartulina podéis seguir con tela como os dije al principio no tenía tapa así que se la tenemos que hacer nosotros y aprovechando que le tengo que hacer la tapa lo que voy a hacer es darle un poquito más de profundidad a mi lata para ello necesitamos cartoncillo de un milímetro de grosor porque lo vamos a curvar podéis utilizar el de caja de galletas o de cereales medimos lo profundo de la lata en mi caso 6 centímetros y le voy a añadir 2 centímetros más en total la tira que tenemos que cortar tiene que ser de 8 centímetros de ancho para averiguar el contorno la colocamos aquí dentro y la vamos ajustando bien al borde le hago la marca y le corto el sobrante he cortado un trozo de cartulina para forrar esta pieza le he dado un margen de unos 4 centímetros para la parte de arriba para darle la vuelta y el resto que creo que son un centímetro y medio dos centímetros lo que me va a sobrar por la parte de abajo y vamos a pegarlo a la pieza esta pieza a partir de esos 4 centímetros hacia abajo si decidís forrarlo con tela exactamente igual que estoy haciendo yo con la cartulina y seguimos forrando como forramos casi siempre las piezas ahora las dobleces hacia el interior menos en un lado corto ahora lo veréis pues ya está forrada y como veis he hecho a la doblez en tres lados menos en este esto lo voy a dejar así porque será la unión con este lado de aquí siguiente pieza un círculo con la medida del diámetro interior de la lata y lo voy a forrar con tela voy a utilizar esta que parece que sea como de piel de melocotón voy a cruzar los dedos para ver que no se me manche con la cola porque esta tela me parece recordar que en otro color la utilicé y se me manchó toda así que voy a probar voy a aplicar muy poquita cola y extenderla muy bien retirando el exceso para ver que no se me manche y todo alrededor le vamos a cortar unas pestañas pero no se las vamos a pegar al cartoncillo las vamos a dejar listas para cuando peguemos esta pieza a la base de la lata y pasamos ya a pegar las dos piezas del interior la primera la base y ahora la pieza de lateral la parte que hemos dejado los 4 centímetros hacia arriba la parte forrada hacia el interior la parte que tiene la pestaña la vamos a dejar por debajo este que hemos forrado el lateral rematará el borde mientras se nos seca el interior recortamos un círculo en tela y se lo pegamos a la base por la parte exterior mientras se nos va secando el interior vamos a comenzar a formar la tapa cartón gris o contracolado de 2 milímetros de grosor cogemos nuestra caja y la colocamos aquí y marcamos la circunferencia y la recortamos cortamos otra tira del mismo cartoncillo que utilizamos antes para el interior de la lata el de un milímetro de grosor de 3 centímetros de ancho el ancho lo escogéis vosotros yo le he dado un centímetro más de esta parte de aquí esto mide 2, un centímetro más y voy a pegarlo alrededor de mi círculo lo voy a hacer con cola blanca y voy a colocarle cinta de papel, cinta de carrocero para sujetarlo mientras la cola se me va secando no Gracias por ver el video. Y ahora ya pasamos a forrar la tapa. Empezamos por el interior. Pasamos a forrar la parte exterior y cortaremos un trocito de tela, dejando un sobrante por cada lado de un par de centímetros. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Voy a rematar el borde interior con una cinta. Música Lo primero le vamos a pegar un poquito de guata y cortamos el sobrante. Y ahora para forrar esta pieza voy a utilizar esta tela que es toda de paquetitos de regalos que para estas fechas viene ideal. Vamos a cortar unas pestañas todo alrededor pero sin llegar al cartón. Y comenzamos a pegar. Nos prepararemos unas pinzas para ir sujetando mientras la cola se seca. Y ahora lo vamos a dejar secar y le quiero pasar una costura todo alrededor. Esto es opcional, no sería necesario, pero a mí los toques de costura me gustan así que me tengo que esperar a que la cola se seque para poderlo coser. Pasamos a darle la costura a esta pieza. Pasamos a darle la costura a esta pieza. Esto, os repito, es meramente decorativo. Si no queréis, no lo hagáis. Y para coser esta pieza que lleva cartoncillo, la colchadito, la guata y la tela, me lo preguntáis muchas veces, tipo de aguja y tal. Bueno, pues yo voy a utilizar la aguja normal, la que traía la máquina. Es más importante que el hilo sea de calidad, que no sea un hilo comprado en un bazar, sino una mercería, que sea un hilo para máquina de coser y que sea resistente. De esta manera no tendréis ningún problema. Pues vamos a empezar a darle costura. Y yo voy a utilizar un rosa fuerte, para que destaque un poquito la costura en esta tela. Y ahora ya vamos a pegarlo en la tapa. Esta vez lo voy a hacer con silicona caliente, porque el secado es mucho más rápido. Y ahora vamos a darle el último detalle. Vamos a coger una cinta que va a rodear toda la base. Y el toque se lo va a dar una hebilla de cinturón. Doblamos un par de centímetros y aquí en el centro le vamos a hacer un corte. Colocamos nuestra hebilla y para sujetarlo podríais pegarlo, pasarle un pespunte o hacer como yo, colocándole una hielet. Y para rematar el borde, pues como antes lo podéis pegar, podéis coserlo o otro orificio con otro hielet. Y ahora lo vamos a colocar alrededor de la lata. Yo lo voy a pegar con silicona caliente. Y ya está lista nuestra caja. No me digáis que no ha quedado bonita. A ver quién nos va a decir que está hecho con una lata. Y este es el resultado. El acolchado de la tapa y la hebilla de la decoración la hacen especial. La podemos utilizar como costurero, para guardar pañuelos o para regalar en estas navidades. Seguro que si hacéis esta cajita y la regaláis a alguien querido, seguro que es un acierto. Y ya habéis visto lo fácil que es de hacer. Espero que os haya gustado. Si es así, como siempre, regalarme dedito arriba, compartir este vídeo con amigos y conocidos y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Muchísimas gracias por acompañarme un día más y nos vemos en el próximo vídeo. Besitos.